¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué pasó! Ah, es una especie de teleport Pero joder, vaya ruido hace, ¿no? Encuentra un modo Espérate, ¿qué misiones teníamos? Atrevesar el lado movedizo, vale Espérate, ¿puedo hacer dash aquí? Debería poder dejar Quita, bobo Dios, es lo que me está costando matarlo, por Dios Vale, vámonos ¿Entonces a dónde tengo que llegar? Ah, vale, atravesando el lobo simplemente, vámonos ¿Habéis visto eso? Quita, bobo Tengo las botas ya, ¿verdad? O sea, puedo atravesar el lobo tranquilamente Vale Ah, porque me hundo igual Me hundo igual, ¿eh? Ah, pero qué guay Con el mago puedes atravesar esto perfectamente ¿Será que antes se pudo igual? Joder ¿Será que antes también se podría? Uh, menú misterio, ¿eh? Ahora tengo Joder Chicos, me estáis calentando ya Me estáis calentando una barbaridad, ¿eh? Ah, no, pero ahí no llego ¿Cómo se llega ahí? ¿Puedo tirarlo en diagonal? No El sonido del teleport igual Reworkearlo no estaría mal, ¿eh? Menudo susto, pega Vaya, imagino que por aquí estará La siguiente mazmorra, ¿no? Mapa Hay que llegar aquí Que supongo que será Hombre, tú por aquí Me he dado cuenta de que las ranas Están reuniendo cerca de los árboles viejos Me pregunto qué tramarán Y si te rompo aquí la La torrecita, ¿qué? Patatitas Comidita A ver, ¿puedo ir por aquí? ¿O puedo seguir por aquí? Vía Senegal Hola No, ala Los mayores me habían contado historias de gente Que vivía más allá del pantano Pero nunca pensé que conocería uno de ellos Vivíamos Sillo Y el pantano es el mejor sitio de todos tazos No entiendo por qué escogiste otro lugar para vivir Si todavía no estás mudado aquí Debe ser porque en tu pueblo tenéis muy, muy ¿Cómo? Muy buen lodo Hacemos un trato Reconstruir el gran puente de piedra Que trae hasta nuestro glorioso pantano Entonces quizá vaya a tu pueblo A ver si puedo arreglaros Los pozos de lodo Y las tejedoras Imagino que ya Si te hieren, ven a verme Vale Si te hieren, ven a verme Que me venden droguita Estupendo, ya han vuelto los atasianos Estamos intentando no estrosar el... Vale Que mal me tratan, coño Bueno, este El bobo este O boba, lo que sea Vale Tenemos teleport Ah, pero hace daño El teleport también Porque rompe cosas Hombre Me he dado cuenta que las... ¿Otra vez? Este que es el anciano Retiro No me lo puedo creer Mis exploradores me dijeron que había alguien cruzando el puente Pero pensaba que era una broma Mis antepasados contaban historias de héroes que a menudo cruzaban el puente para venir a conversar con nosotros Nos decían que los héroes trabajaban codo con codo con nuestra gente Y que Tazos nunca había sido tan próspero como entonces Quizá podríamos retomar aquella relación por donde ellos lo dejaron ¿Cómo? ¿El titán Wellestar? Tratamos de mantener la distancia Pero si tú te ves capaz Lo encontrarás al oeste A través del lodo movedizo El titán Wellestar No podría haber elegido mejor ocasión para regresar Han secuestrado a uno de los nuestros Los exploradores me han dicho que una pandilla calabéricos se lo han llevado a él Bla, bla, bla Los coladores son muy importantes para nosotros Ok Rescátalos Lo que queráis, eh Me hacen daño Vale Vale, espérate que este tío me gustaría poder No, no revientes Vale, espérate Izquierda es abajo, derecha es arriba Hostia, que complicado Vale, ya está No se rompe, eh Bueno, parece que se rompiera, pero no se rompe Vale, pues nada Es que no consigo matarles con el libro, tío Hostia, me he tirado aquí ¿Puedo subir otra vez? Sí, vale ¿Dónde tengo que llegar? Aquí arriba Que supongo que igual estoy haciendo esto ¡No! No me des otra vez Qué pesadito eres Ah, bueno No es tan complicado, eh El movimiento No consigo matarlas con el libro, tío Mira, aquí hay una X Joder, qué hostia me ha dado Voy a probar con una bomba A ver Vamos a probar con una bomba Espérate, que se pueden cambiar las cosas Aquí ¿En serio, tío? ¿Una barricada de madera no puedo romperla con una roca? XD ¿Esto qué es? ¿Otra X aquí? Va, tiene que ser por aquí, ¿no? Ah, pero es que está la roca esa ¿Por qué coño es, tío? Casi, eh Casi Pues no sé por dónde es No puedo subir a ninguna parte ¿Algún otro camino? Dios ¿Me quitan 40? ¿Me quitan 40? ¿Me quitan 40? Ay, qué pesados, tío Vale Vale, por aquí Ay, por favor Otra esfera de esta, ¿no? Sube ¿Sube? Sube, por Dios Ay, Dios Qué zona más horrible Ah, que encima aparezco aquí Vale, pues he muerto He muerto, he muerto Aquí no ves Buena zona, eh No tiene sentido esto, tío De verdad Me estoy cabreando, eh Me estoy cabreando un poco Ah, aparezco aquí Bueno, pero al menos tengo el teleport De la zona esa, ¿no? Media hora para encontrar el camino Es que ni siquiera sé cómo encontrarlo Vale, tendré que ir por aquí abajo primero Aquí hay un puente Pero es que no sé acceder a este puente Puedo tirarme Vale Voy a averiguar Patano Cranwell Que sí, que sí Vale, mira, muy bien Ahí hay que un gancho, eh Vale Pero ¿por qué no subes, tío? ¿Por qué no subes, tío? ¿Y cómo vuelvo yo ahora? No Por aquí ya fui Pero es que no veo ¿Cómo rompo esto, tío? Vale Vale Vale, 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 vale Eso resuelve todo Eso ya lo resuelve todo Ay, por fin Lo añadí Me ha costado, eh Coño ¿Cómo es posible? Que el fuego sí Pero una bomba no, tío ¿Qué sin sentido es ese? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Por aquí qué hay? Ah, vale Un atajo Ok Bueno, un pequeño atajo Tengo 400 monedas, eh Tengo 400 monedas, eh Te pones por aquí, ¿verdad? Eh, eso es una cueva Eso allá abajo es una cueva Buah, me hace falta una llave aquí Aquí está Luego exploraré la cueva esa, eh Aquí una entrada Mira, allá abajo hay otra Y otra más ¿Qué está pasando? Guau Complicado, eh Bastante complicado Ok ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? Ah, una llave de cobre, ¿no? Algo así Hostias Podría tirarme al lodo Supongo que no consigo nada con eso Ah, mira Aquí están secuestrados ¡Ay, madre! Gracias a las diosas por mandar a alguien Tienes que sacarnos de aquí Te les escapó un cruador Y se adentró a las profundidades de las cuevas Encuéntralo y métete dentro de su boca Te ayudará a cruzar el lodo movedizo Y llegar a la palanca que ves ahí Gracias, héroe No se caeríamos sin tu ayuda Date prisa Mira, hay más caminos por abajo, eh ¿Cuántos caminos hay, por Dios? Otra puerta Joder, pero cuántas puertas hay, chicos No me entero Ah, vale Es para poder ver Ok Entonces no es para nada más esto, ¿no? ¿Y por aquí? Hay un montón de pinchos aquí Te prometo que no sé si estoy haciéndolo bien, eh Aunque supongo que... Espérate Puedo encender algún tipo de... Bueno, sacar algún tipo de cofre, ¿no? Por aquí había otra... Otra línea de estas para encender Aquí He encendido uno solo ¿Habrá más? No sé si habrá más, la verdad Qué bueno soy Otra llave, tío O sea, no... No quiero tirarme al lodo Porque no sé si puedo volver a subir Supongo que sí, la verdad Pero... Bueno, que tanquean, tío ¿Ves? Hay como más camino por abajo Por el lodo, ¿veis? Pero no sé si es adecuado tirarme al lodo Espera, cobrecito ¡Uuuh! Llave Ah, ese es que me va a ayudar, ¿no? Logres bloqueado Jinete el pantano Anda Ahora recorro todo por el pantano Vale Quita bastante, ¿eh? Coño Que no me mate ahora, ¿no? No sé si me moriré Pero, a ver Vamos a ver Ay, Dios Vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Pero por qué te quedas aquí? ¿Sube? ¿No hay más caminos? No entiendo Pero yo no quiero llegar ahí Yo quiero cruzar todo ¿Para qué es la puta rana esta, entonces? Joder, macho Puntería tiene los enemigos en este juego, ¿eh? Ah, vale Ok ¿Qué gran trabajo? Desde luego, los héroes son increíbles Te ha ganado la confianza de los curadores Toma esta flauta Cuando lo toques Saldrán del lobo movedizo para ayudarte a cruzarlo Tenga en cuenta que no les gusta acercarse a los titanes Así que dentro de las mazmorras no podrán ayudarte Una flauta creada de semejanza de las grandes ranas A las que invoca cuando se toque una melodía concreta Ah, es que yo pensé que por aquí ya había ido ¿Sabes? Yo dije, por aquí, coño No quiero ir por aquí Entonces puedo hacer esto Amigo, qué guapo Entonces puedo terminar de explorar todo esto con esta rana, ¿no? Y ese es el comienzo, creo Ah, y ahora salgo con ella Mira, por la hueva esa Dios, qué hostia me ha comido ¿Por qué te bajas? ¿Por qué te bajas? ¿Por qué te bajas? Coño Hijo de puta Como dispara, ¿no? Buena Aquí vine No me suena haber venido aquí nunca, ¿eh? ¡Coño! Eh... Buena suerte Buena suerte Buena suerte Vale, pero ahora que tengo la rana ¿Está lloviendo? Oh, está lloviendo, qué guapo Vale, ahora que con la rana puedo terminar de explorar todo, ¿no? De hecho, incluso puedo tirarme aquí A ver Para adentro Ah, pero por aquí no hay nada, ¿no? Qué difícil es pegarles, tío Vale Lo que por aquí no hay nada Bueno, hay un camino aquí Mira, para cavar ahí también A veces le pega, a veces no Es un poco raro, pero bueno Entonces, ¿por dónde debo ir, tío? ¿Debo recorrer todo? No A ver, puedo ir por aquí Bajarme aquí A ver, ¿por dónde estoy? Aquí ¡Tutum! Pero porque a veces falla y a veces no, tío Es que no entiendo ¡Ay, Dios! A veces falla el ataque y a veces no, tío Es una cosa muy random Porque ya fui ¿Ves? A veces falla y a veces le hace un combo ¡Quieto, parado! ¿Por qué tiras para atrás? Mi tesoro Es una calaverita de esta, tío Ah, perfecto No puedes invocarlo, ¿no? Donde hay bicho cerca Vida, por favor Vale, perfecto Gracias Por favor, que sea por aquí Estoy harto del pantano No, no te bajes Que eso ya lo abrí Vale, esto tiene forma de ¡Eh! Estas estatuas Vale, bichos Vale Tiene que ser por aquí ¡Pero por qué Me cago en mi putísima madre! Estoy muerto Ahora Calabozo de Wellstar Me llegan a matar ahí Y me desinstalo el juego Te lo prometo, ¿eh? Vale, vamos a activar esto primero Vale Vale, tenemos el puñetero altar Lo que me ha costado conseguir este sitio, tío Lo que me ha costado encontrarlo ¡Por Dios! Hemos tardado como dos episodios en encontrar esto Vale, abre esto Abre esto también Vale Probemos suerte A ver qué tal Vale Creo que nos vamos a ir yendo de aquí No puedo matar a nadie Me falta muchísimo nivel ¡Dios! Mira el mapa No puedo matar a nadie Me falta muchísimo nivel Vale Vale Voy a tener que farmear mucho Fuera de cámara, chicos Voy a tener que farmear Lo imposible Fuera de cámara ¿Hay algún arma que valga la pena? Quiero limpiar al menos esta habitación, tío O al menos estos bichos Sagar un poco de gema, ¿sabes? ¿Cuánto me ha quitado? 74 O sea que si me tocan me muero Bueno, he sacado mil gemas Solo en esta habitación Bueno, el cofre está aquí arriba Ah, que no puedo irme Tengo que morir, ¿no? Aquí dentro Pues vamos a morir, ¿no? No pasa nada Por aquí quedan bichos Serpientes Hostia, mil gemas En una sola habitación Igual renta Igual renta ser esta habitación Todo el rato ¿Sabes? ¿Sabéis? Igual renta repetir esta habitación Todo el rato O sea Vienes, mueres Vienes, mueres Todo el rato en la primera habitación Hostia, se pulsaba un botón Y ni lo vi, ¿eh? Ahí va Y este cofre 20% de daño Con herramientas Ha dicho Ah, mira Me salen a la derecha Los beneficios que tengo ¿Por dónde es? ¿Por aquí abajo? Ah, vale ¿Qué es eso? ¡Hostias! Cuidado Hasta que me muera, tío Hasta que me muera, chicos ¡No! No lo vi Te has caído un agujero 1400 gemas En 4 minutos, ¿eh? Hostia, igual es worth Rushar esto ¿Tengo más hilos? A ver Si puedes bloquear Alguna clase nueva ¿Qué hilo tan bonito? Caballero El rebusto caballero Se mueve más despacio Que las demás clases Pero lleva una espada Mucho más grande Y su armadura Le ofrece algo de protección Contra ataques Da un brinco Y aterriza destrozando A los objetos cercanos Y enturriendo a los enemigos A verlo La espada supuestamente Más grande ¡Qué guapo! Vale, este me gusta, ¿eh? Pues... ¿Me subo la vida O me va a subir el daño? ¿Era aquí? No, era aquí abajo La espada supuestamente Hace más daño ¿No? Va a subirme el daño Yo creo, ¿eh? ¿Esto qué es? Extra que inflige Un golpe crítico La cantidad de daño Que inflige Es dos puntos Me sube esto Porque no puedo Ah, las probabilidades De dar un golpe crítico Que hace más daño A los enemigos Vale Alcance Vale Vale, full daño Vale, pues ya estaría Más daño Tengo que hacer otra run Lo haré fuera de cámara Seguramente, ¿eh? Rushar un poquito Fuera de cámara Chicos Y poco más Bastante guapo Espero que os haya gustado Bastante guay Nos vemos Chao Chau Chau